La noche de este sábado 17 de septiembre, pasada las 11 de la noche, la seguridad del Estado cubano colocó un enorme contenedor cerca de la sede de las Damas de Blanco, como método para ocultar los actos represivos que tenían preparado en contra de esta organización el domingo. Por orden del Departamento de Seguridad del Estado, dejan el contenedor en calle E y avenida Porvenir, Lawton, en la cuadra de la sede nacional de las Damas de Blanco, publicó en su cuenta de Facebook la líder de la organización de mujeres en contra del régimen, Berta Soler Fernández. La mañana de este 18 de septiembre, el remolque seguía ubicado cerca de la sede de las Damas de Blanco, de acuerdo a la denuncia del activista Ángel Moya, quien detalló que este será el domingo número 24 de actos represivos contra la organización. Vecinos del municipio Playa, en específico la calle 58 entre el 15 y el 17, enviaron imágenes del incendio de un transformador durante las intensas lluvias de este sábado. Miren ustedes. ¡Lleguemos a la brocha! ¡Oiganme los bomberos! ¡Lleguemos a la brocha! ¡Prega esa brana comiendo! ¡Júbate, jugá, jugá esta patita! ¡Este barco se está hundiendo! ¡Está matito! ¡Os vírgate esto hasta que a esta gente no lo fumillemos todo! ¡Os vírgate! ¡No, es un vivo! ¿Eh? ¿Estás grabando un vivo? ¡No, no, un vivo, no, un vivo, no, ha tardado! No, no, no estás loco. Esa es mi cámara, a ver. Y mira ese carro. Mira lo que me dio el radio. Nada, ese carro está lejos hoy. Yo pensé que era mi switch en la esquina. Claro, esos plásticos, esos petróleos prendidos ahora mismo. Las intensidades de las lluvias han sido peligrosísimas durante este fin de semana. Inclusive una niña murió ahogada este sábado luego de ser arrastrada por la corriente en una inundación en el municipio del Cotorro, en La Habana, según trascendió en redes sociales. La menor falleció en la tarde del sábado cuando junto con otra niña que se presume era su prima intentaba cruzar una calle inundada debido a las intensas lluvias que han caído sobre la capital cubana en las últimas horas. Según los comentarios, varias personas intentaron persuadir a la pequeña de no cruzar, pero ellas lo hicieron. Un vecino de la zona, al ver que las aguas se las llevaban, se lanzó a rescatarla, pero mientras la agarraba se golpeó con el contén y se le soltó una de las niñas. La menor no falleció hasta horas después por rescatistas profesionales, pero su condición física. Luego de permanecer un prolongado tiempo bajo el agua, no le permitió sobrevivir lamentablemente. Las fuertes lluvias también aceleran los derrumbes en las viviendas en mal estado. Miren lo que sucedió en la calzada de 10 de octubre y la CREP en medio del aguacero, que por cierto, todo el mundo advierte que lo peor viene cuando escampa, no esto durante la lluvia. Pero miren durante la lluvia qué pasó. De a poquito se está cayendo, de a poquito se está cayendo el edificio. Señores, ahora les vamos a presentar el impactante video de unos balseros que se quedaron al pairo en medio del mar y pidieron ayuda porque el motor de la balsa dejó de funcionar. El video fue tomado instantes antes de que fueran abordados por una embarcación de los guardacostas. Miren ustedes. Bueno, mi gente, estamos aquí después de unas cuantas horas de ir a auxilio y ahora fue que le lloran a venir la hora y para cómo ahora están como si nada andan vueltas y no quieren recogiendo ni. Pero bueno, a veremos qué pasó, 27 minutos para decir, miren a los dos aquí, miren a la parada y nada. A la parada y a la parada. Antes había uno ahí. ¿Qué lo viste? Compactan. Caballeros, estamos en alta mar aquí, nos quedamos la deriva, se nos rompió el motor y nos andamos a buscar a los guardacostas. Y ahora fue que llegaron, todavía están dando una charla aquí en el medio del mar y nos quieren recogernos. Hace cuatro horas tenemos personas ya deshidratadas, mujeres mayores. Si algo nos pasa, es porque los guardacostas... Cubanos, son responsables. Alúmbreme para verle el número de la... 13. Guardacostas, aquí de... Cerca del Mariel, la lancha número 13. Si algo nos pasa, señores, es porque ellos aquí al lado de nosotros... Vírala para allá, vírala para allá. Aquí al lado de nosotros, aquí detrás, están, no nos quieren recoger. ¿Qué explicación tiene eso que los dejen en alta mar como castigados? Ah, se quisieron ir, ahora van a ver lo que es bueno. Una locura, el régimen. Lo correcto sería que los hubieran abordado enseguida, o por lo menos los hubieran remolcado para las orillas. Pero bueno, así son las cosas en Cuba. Desde Baracoa, la ciudad primada de Cuba, nos llega la denuncia del excombatiente de la revolución, Pascual Zúñiga, a quien el régimen amenaza para que no denuncie la situación en la que lo obligan a vivir. Veamos la denuncia de Pascual Zúñiga. Vamos a bajar, yo. Yo. Lo están llevando a juicio porque ese papel que le enseña son las conclusiones provisionales del fiscal. O sea, lo están acusando y en un tribunal provincial. O sea, que le quieren poner prisión. En Camagüey, una comunidad entera se movilizó para atrapar infraganti a un ladrón. Yo creo que nunca un delincuente estuvo tan feliz de que apareciera la policía como este ladrón. Porque la cosa pintaba muy fea hasta que llegó la policía. Veo... ¡Venga! 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 ¡Venga la policía! ¡Adiós! Decididamente le enfrentamos.